Yo soy Mónica Contreras, una de sus instructoras, me siento muy orgullosa por el tiempo porque ustedes como padres, sé que tienen muchas responsabilidades, es lo valioso, nuestro tiempo es el que vale, es el que nos hace grandes y el que nos hace que nosotros progresemos. Un aplauso bien puesto por él. Muchísimas gracias. Mi nombre es Larry Ortega, soy el director de la programa. Lo más herramientas que ustedes tienen por guiarlos a un éxito futuro, lo más bueno nuestra economía en California va a estar. Hay más de 2,000 niños aquí en Bassett, es un estimado, pero hay más de 2,000 niños que no tienen internet en casa. Y quiero, me pongo casi que a llorar con eso porque no es justo. Y hay negocios como Google, como Charter, como Time Warner, son corporaciones con billones y billones y billones de dólares. Y hay unos que están juntando con otros y se crecen en su compañía. Pero ¿qué pasa con nuestra comunidad? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Si ellos no hacen su trabajo y su trabajo es asegurar que todos tienen acceso a su derecho. Es un derecho a mis ojos, es un derecho humano, un derecho de servir. Si las familias no tienen acceso del internet en su casa, ¿cómo nos podemos expectar que los niños van a lograr sus metas? Yo me llamo Adrián Arbizú. Les quiero felicitar a los padres que están aquí y de parte del director, el señor Griego y también el señor Tobai. I want to say thank you to you kids because you let us borrow your parents for a while. So give yourselves a nice little hand for the kids. Este idioma del internet, de PowerPoint, es el idioma que ya se está hablando y se va a continuar. Sin computadora, como está diciendo Larry, los niños no van a mejorar. Y para mí es un placer ver a todos los papás llegar listos para trabajar, divertirse, hablar con otras personas. ¿Cómo lo estás haciendo? Preguntar no nomás a las maestras, pero a mí también. Y como dijo Adrián, ser un ejemplo para los estudiantes. Un aplauso fuerte por Loa Santos. When we do things to help our community, to help our families, and to help our parents, and to make ourselves better, we're doing something to help our children. Yo entré este programa porque quise reforzar un poco los conocimientos que ya tenía. Y sobre todo quiero agradecer porque gracias a estas clases pudimos, mi familia y yo, cumplir algo que habíamos dispuesto por mucho tiempo. Que nos ayude a ver que el mundo es muy grande y que con la computadora uno puede alcanzar cualquier lugar. Y muchas gracias por compartir y conocer a otras personas que nos dieron parte de su vida también. Gracias. Yo que no le llamo bien al mouse porque estaba perdida. Ahorita me estoy riendo, pero en ese momento estaba tan nerviosa que tenía miedo. Pero ahorita, muchas gracias al señor Landry y a One Million New por darnos la oportunidad de aprender. Me da gusto lo que he aprendido sobre la salud, la amplia y extraña información sobre el comer saludable. Ya no somos lo que comemos, sino cómo nos estamos alimentando saludablemente. Y este tipo de información que encontramos entrando a los websites, como nos dan Local Harvest Formalers. Y yo creo que son muy buenos, con muchas recetas saludables. Pues eso es todo. Muchas gracias. Y ya lo vas a agarrarlos y tirarlos en la aire. Cuidado con la lámpara arriba. Ok, ok, so, en tres, ok. Uno, dos, tres. Oh my God! No, ok. Veinte horas de trabajo, tanto sacrificio, certificado. Eres el sistema, que lo hacen mojängt. Y, por cierto. Hehehe. Uno, dos, tres. Yaaaaaaah! ¡Van! ¡Van!